Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos de Notimex TV, los saluda Ángela Anzo, reportera de la sección de Cultura. Bueno, pues nos encontramos en las generaciones de lo que será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con el arqueólogo... Rubén Manzanilla López. Nos gustaría que nos hable un poco sobre este hallazgo, sabemos que hasta el momento se han encontrado 129 restos, y bueno, que es una de las exploraciones más importantes en América Latina, pero bueno, háblenos de ello, por favor. Pues para la comunidad académica del instituto y para otras academias, este hallazgo es muy importante porque nos va a permitir contar con una colección suficiente para estudios a largo plazo de carácter paleonsológico, esa es su gran importancia, ¿no? Y por otro lado, pues que también va a ser destinado a la atención del público. Nos hablaba también de que este proyecto comprende, digamos, un estudio a largo plazo para estudiar lo que es el suelo, las posibles especies que estuvieron aquí, ¿y qué más? Bueno, ya es un proyecto que está aprobado por el Consejo de Paleontología de Lina, va a tener participación de especialistas de la UNAM, del propio Instituto de Antropología, y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se van a hacer estudios de suelo, estudios de ADN de los huesos, estudios de paleodieta, de salud, de enfermedad, entre otros más. Y toda esta información, pues se va a compartir con la comunidad académica internacional. Ok, pues muchas gracias, seguiremos atentos a lo que suceda en los próximos días, y bueno, no se olviden de continuar en la señal de Notimex TV, este de ustedes, Ángela Ángel. Gracias.